Septiembre Nostalgia del ayer Y estoy preso en este invierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví Y hoy tu imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Septiembre me trae soledad Sintiendo que no aguanto más Las horas las miro pasar Y va creciendo mi ansiedad Me imagino caer la lluvia Tu figura tras el cristal En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Una historia de fantasía Una historia de fantasía Una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida No me sirve ya la razón Si hoy no puedo olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida No me sirve ya la razón No me sirve ya la razón Que verla No me sirve ya la razón Unaso Unaso Mi Uncs Nada ganarás, mujer, con pedírmelo otra vez Ya no, no regresaré Rompe todo de una vez, nada dejes del ayer Ya no, te perdonaré Hoy yo quiero continuar sin Yo te digo Hey, hey Puedo estar sin ti Hey, hey Puedo estar sin ti Hey, hey Hey, hey No me voy a arrepentir De decirte que es el fin Porque ya te conocí Que no tienes corazón Ya no intentes mi perdón Mejor sigue tú sin mí Hoy yo quiero continuar sin Yo te digo Hey, hey Hey, hey Puedo estar sin ti Hey, hey Puedo estar sin ti Yo te digo Hey, hey Una noche más en el rincón Harto de esperar una señal Mirando una puerta que abrirás Con tu sexo ardiendo y sin hablar Sobre el pecho un gato le canta su amor Yo veo las fotos del ayer En una sonríe si me hablas de amor Pero el tiempo es viejo y ya pasó Una noche más en el rincón El reloj golpea y da las diez Salgo a la calle a buscar Un poco de amor superficial Sobre el pecho un gato le canta su amor Yo veo las fotos del ayer En una sonríe si me hablas de amor Pero el tiempo es viejo y ya pasó En una sonríe si me hablas de amor Yo veo las fotos del ayer En una sonríe si me hablas de amor Pero el tiempo es viejo y ya pasó Si me hablas de amor ¡Gracias! 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 La tuya rara es un puñal que se me clava Cada vez que me rechazas el impacto de una bala Y saber que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor que en esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido por ganar tu corazón Soldado del amor luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentiras, un gigante de papel Amar es quedarse sin fuerzas Es volver a inventarlo otra vez aunque tú no comprendas Amar es sentir un incendio que avanza por dentro y fingir Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava Cada vez que me rechazas el impacto de una bala Y saber que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor que en esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido por ganar tu corazón Soldado del amor luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentiras, un gigante de papel Soldado del amor luchando a muerte por tu piel Soldado del amor que en esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido por ganar tu corazón Soldado del amor luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentiras, un gigante de papel